Voy a ver si canto la de... Una que he cantado mucho, 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 mucho. Es una cordillete con él. ¡Ey! ¿Qué? Esa también me la vas a cantar. Esa es, o sea, es una canción, es vieja, pero también la actualizaron hace poco, Miguel José con Laura Pausino, de Amaré. Una, una joya canción. La cante... La cante... Y para qué viento se la cante a... ¡Aquí! 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 Una clase de nata internacional. ¡Aquí! 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 ¡Listo! Una paz de las montañas te amaré. ¡Ay, la vanas! ¡Ay, la vanas! ¡Con locura y equilibrio te amaré! ¡Con la rabia de mis años! ¡Me enseñaste a ser! ¡Con un grito en un carnet viva te amaré! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Que, qué... ¡Inés! ¡E來了! ¡Te amaré! ¡Ay, la vanas! ¡Alcino, lo prohibido te amaré! En lo falso lleno, con el corazón abierto, no será el cuerpo perfecto, te amaré, te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré. Cuando ya no estés presente, seguirá siendo costumbre, te amaré, te amaré, por ponerte algún ejemplo te diré, y aunque tengas manos frías, te amaré, con tu mala ortografía, y no saber perder, con defectos y manías, te amaré, te amaré, te amaré, aunque no estés permitido, te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido, y así lo he recibido, te amaré, porque así lo he recibido, te amaré, y al caer de cada noche esperaré, a que seas luna llena y te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdos, te amaré, te amaré, hasta el último momento, te amaré, 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 te